Música Si el pobre te humilla la gente, si el rico se trata muy bien Con amigos se mete a la mafia, porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, que se le guarda el rey para la fe Música Por la joya que brilla en su pecho, ahora todo lo es diferente Se acabaron todos sus desprecios Con los patones de carros de radio, cada vez con el signo de peso Los percibe el gobierno cabazo, pero ya no deja bajar Han echado sangre y les van a arrastrar Y me regresa con un dineral El recibe el tenés desde arriba, y la estima no puede buscar Música Por eso aquí, no vas a querer sino para llevármelo ya Por Tijuana y por Guadalajara, en los ángeles de San Francisco Y también por las vegas nevadas Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí, no se permite ni ningún error Siempre se anda dejando el pellejo Con las reyes o con el patrón Música 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 Música